¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La teoría que dice que los dinosaurios fueron destruidos por el impacto de un gran meteorito ha tenido muchos altibajos, como sucede con muchas ideas en el mundo de la ciencia. Esta teoría fue propuesta por primera vez por dos investigadores muy relacionados entre sí. Luis Álvarez, que ya había ganado el premio Nobel de Física, y su hijo, un geólogo famoso por cuenta propia, Walter Álvarez, en compañía de otros investigadores, un químico, Frank Azaro y Helen Baugen-Michael. Estos científicos encontraron que en algunas rocas, en donde usted puede ver la secuencia cretácico-paleogena, ahorita le digo qué demonios es esto, en el punto de contacto entre el cretácico y el paleogeno, se podía detectar una línea negra con la ayuda de una lupa y que al examinar el contenido de esa línea negra se encontraba una gran cantidad de iridio. El paleogeno es la colección de etapas en la historia de la Tierra que representan la primera mitad de la era de los mamíferos. Recuerde que la historia de la Tierra está dividida, si no nos metemos en demasiados detalles, en eras, períodos, edades. Así como dividimos nuestra vida en años, meses y días, en décadas, años, meses, días. La última gran era en la historia de la Tierra es en la que estamos viviendo ahora. La era cenozoica, la era de la vida moderna, es lo que significa cenozoico, vida nueva o vida moderna. Comienza justo al final de la era mesozoica, la era de la vida media, la era de los dinosaurios, y se continúa hasta este momento. La primera etapa es el paleogeno, la segunda etapa es el neogeno o paleogeno. Yo no sé cuáles son las reglas para poner los acentos en estas palabras, pero el caso es que si usted ve en lugares apropiados secuencias de roca sedimentaria, una roca puesta encima de la otra, que involucren la época en la que se extinguieron los dinosaurios, encuentra usted esta línea delgada enriquecida en iridio, justo en el momento en el que desaparecen los últimos fósiles de dinosaurios y de otros organismos similares. Lo que llama la atención de estos investigadores es precisamente la presencia del iridio. El iridio es un elemento químico denso. Aquí en la Tierra existe muchísimo iridio, pero la mayor parte se encuentra cerca del centro de la Tierra. El iridio, que tenía la Tierra originalmente y que estaba disperso de manera más o menos homogénea en el cuerpo del planeta, comenzó a migrar hacia el centro durante los primeros millones de años de historia de la Tierra, cuando la Tierra era una bola de roca fundida. Todavía lo es, lo que pasa es que ahora tiene una costrita muy delgada que le llamamos corteza terrestre. Somos tan pequeños que por mucho tiempo no nos dimos cuenta que vivimos en realidad parados en una gota de lava con una costra muy delgadita. El caso es que durante los primeros millones de años de historia de la Tierra casi todo el iridio se fue hacia el centro de la Tierra. Si usted encuentra una roca, por ejemplo, un trozo de basalto, que es una roca que viene de la base de la corteza terrestre, usted encuentra un porcentaje mayor de elementos químicos pesados como el hierro y el iridio que lo que encuentra en las rocas de la corteza terrestre. Es una primera evidencia de que efectivamente los minerales, bueno, los materiales, los elementos químicos más densos migraron hacia el centro de la Tierra como consecuencia de este fenómeno de decantamiento. Bueno, entonces, ¿de dónde venía una cantidad tan grande de iridio? Bueno, lo que propusieron estos investigadores es, bueno, pues debe venir seguramente del impacto de un gran meteorito metálico. Si ustedes se ponen a estudiar meteoritos, verá que hay meteoritos de distintos tipos. Hay unos que parecen simples piedras. Hay algunos que son especialmente ricos en carbono, por ejemplo, y tienen unas pequeñas bolitas, los cóndrulos. Los meteoritos se llaman chondritas. Los meteoritos más fáciles de reconocer, y por eso son los más abundantes en muchas colecciones, son los meteoritos metálicos. Parece que vienen del centro de un planeta que al igual que la Tierra logró diferenciarse. Es un planeta que probablemente tuvo en su momento más o menos el tamaño de Marte y que permaneció íntegro durante cuando menos 100 millones de años. Eso dio tiempo para que los materiales más densos migraran hacia el núcleo. Por ejemplo, el hierro, el níquel y el iridio. Luego parece que un impacto gigante 100 millones de años después de la formación del Sistema Solar destruyó a este objeto y eso formó el cinturón de asteroides. Por eso encuentra usted entre los asteroides algunos de ellos ricos en agua y en rocas como las que puede usted encontrar en el campo. Rocas más o menos comunes, ricas en óxido de silicio. Y también puede usted encontrar meteoritos que están hechos de acero inoxidable natural, de hierro y níquel. Esos meteoritos se forman de los restos de lo que fue el núcleo de ese planeta. El desarrollo de la geología en los últimos años nos ha permitido entender mejor cómo es que ha evolucionado químicamente nuestro planeta. Sabemos por qué prácticamente no existe iridio en la corteza terrestre. Es muy difícil de encontrar. Es un metal raro. Entonces, ¿de dónde viene esta capa de iridio? Bueno, pues del impacto de un gran meteorito metálico que se evapora al momento del choque y que cubre a la Tierra con una nube de cenizas ricas en iridio que al asentar se generan esta línea negra que no solamente se puede apreciar en los Estados Unidos, que fue lo primero que encontraron estos investigadores, sino que también se puede encontrar en otros lugares. Por ejemplo, en la región de Gubbio, en Italia, de donde era el lobo que es de la historia de San Francisco, de San Francisco de Asís. ¿Se acordará usted del lobo que fue convencido por San Francisco para portarse bien? Bueno, pues en ese lugar existe una secuencia de rocas que involucra precisamente a este paso de la última etapa de la era de los dinosaurios, el Cretácico, a la primera etapa de la era de los mamíferos, el Paleoceno. Luego viene el Eoceno, el Oligoceno, el Mioceno, el Plioceno, el Pleistoceno. Cada uno de estos nombrecitos que se dicen rápido involucran un tiempo interminable y unas historias fabulosas que poco a poco va desenterrando la paleontología, literalmente. Bueno, la propuesta que hacen estos investigadores al principio, pues sí, suena muy interesante y todo, pero luego comienzan a aparecer las piedritas en el camino. Le digo, eso es normal en el mundo de la ciencia. Cuando usted tiene una idea muy buena, lo sabe porque inmediatamente comienzan a atacarlo a usted. No a usted, sino a su teoría. Comienzan a decirle, oye, con la pena, pero tú dices que la era, la época en la que ocurrió este impacto fue hace 65 millones de años y resulta que en estos sitios, esto fue un problemón hace un poco más de una década, en este sitio, en este sitio y en este sitio encontramos restos fósiles de dinosaurios que son más jóvenes que esta fecha que estás dando. Eso significa que hubo dinosaurios que sobrevivieron al impacto, significa que tu impacto no pudo extinguir a los dinosaurios. Y le han hecho un montón de otras críticas a esta teoría, por ejemplo, cómo le hicieron las ranas para sobrevivir al impacto, si son animales muy sensibles a cambios ambientales. Y tú dices que el impacto produjo una nube de polvo y cenizas y otras cosas más, por ejemplo, dióxido de azufre que bloquearon la luz del sol por años y que eso destruyó al ecosistema. Las ranas sobrevivieron. Hubo muchos bichos delicaditos que sobrevivieron en la corteza terrestre y muchos organismos más resistentes a la extinción que se extinguieron en el mar, en donde están más protegidos. Por ejemplo, los famosos amonites que eran bichos muy parecidos al nautilus actual. Es un bicho vagamente parecido, no vagamente, bastante parecido a un pulpo pero que vive en el interior de una concha espiral. Había amonites que llegaron a tener conchas de más de tres metros de diámetro, por cierto, verdaderos gigantes. Y algunas de estas conchas, por cierto, tienen huellas triangulares de dientes causales. Se ven las mordidas fósiles de los mosasaurios que se los comían. Toda una historia de los amonites. Es fácil encontrar fósiles de amonites. Están entre los fósiles más abundantes en el planeta. Aquí en México hay muchas fuentes de amonites, por ejemplo, en Michoacán. Es por eso que usted en la ciudad de Morelia, en tiendas de fósiles, puede usted comprar fósiles de amonites de color oscuro. Bueno, ya regresando al tema. Resulta que entonces esta crítica parecía acabar con la teoría hasta que fue posible desarrollar nuevas técnicas para medir con precisión la edad de los fósiles y la edad de la capa de iridio. Se encontró que la capa de iridio tiene 66 millones de años, no 65, y se encontró también que las edades calculadas para los fósiles de dinosaurio necesitaban una corrección. Al hacer esta corrección, estos dinosaurios resultaron ser más viejos que la capa de iridio. Total, le digo, a lo largo de los años esta teoría ha tenido sus altibajos, de pronto sale alguien que le hace una crítica fuerte y bueno, una teoría científica se sostiene si soporta todas las críticas y lo que está usted diciendo realmente es cierto, no importa qué crítica le hagan a su idea, siempre habrá una explicación que salve a su teoría. Muchas veces los primeros, es por eso que muchas veces los primeros críticos de una teoría son los mismos autores. Es un tanto extraño, es como si un arquitecto construye una casa y ya que terminó de ponerle la última decoración agarra un marro y empieza a pegarle en las paredes para ver si se cae. Más o menos lo que hacen los científicos, lo que quieren es saber si la casa que construyeron es sólida y entonces le empiezan a dar de patadas por todos lados a ver si se cae y eso ha pasado muchas veces con esta teoría. Bueno, la teoría ha aguantado todas estas críticas, siempre hay una forma de explicar de manera demostrable que la teoría responde a cada una de estas críticas. Una de las últimas críticas que quedaban era la siguiente. Oye, tú dices que este objeto gigante pegó contra la Tierra, que abrió un boquete enorme, que levantó una gran nube de polvo y de gas. Cuando me pongo a estudiar los impactos en la Luna, por ejemplo, u otros impactos o impactos de meteorito aquí en la Tierra, yo encuentro siempre que la mayor parte del material que fue levantado por la explosión se queda cerca del cráter. Eso significa que si este meteorito que tú dices era metálico y pegó en lo que ahora es Yucatán y levantó una gran nube rica en iridio hecha con los restos vaporizados del meteorito, la mayoría de esos restos deberían caer en el cráter. Y hasta ahora ningún estudio de este cráter que está cubierto por rocas más jóvenes, cráter centrado en el pueblito de Chichulú, en Yucatán. Hasta ahora ninguna de las muestras que han sido obtenidas con perforaciones de este cráter ha revelado la presencia del iridio. Debería haber más iridio allí que en otros lugares. Es una crítica fuerte. Pues mire, un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin en colaboración con investigadores de otros países, hay que decir que hay muchos investigadores mexicanos que han hecho una labor muy importante en el estudio de Chichulú. Entre ellos está el hijo del que fue un profesor de biología, el doctor Mario Rebolledo. Bueno, el caso es que este trabajo involucró obtener muestras por medio de perforaciones de varios puntos de este cráter. Y estos investigadores se pusieron a estudiar más de un kilómetro de tubos de roca extraídos de la región de Chichulú y de sus alrededores. Ya se imaginará usted, piense usted en un popote o como le dicen en España una pajille, un tubo metálico que clava usted en el suelo y lo mete a gran profundidad. Cuando saca usted este tubo está lleno de las rocas que hay en el fondo. Usted corta el material y al sacar el tubo usted tiene un tubo sólido de roca en la que puede usted apreciar una serie de líneas. Estas líneas son las capas que forman esa roca. Con técnicas avanzadas usted puede obtener la edad de cada una de estas capas en la roca y puede identificar la capa en la que se supone de la época en la que se supone ocurrió el impacto de Chicxulú. Así lo dije bien. Bueno, pues estos investigadores se pusieron a estudiar cerca de un kilómetro de estos tubos de roca que se llaman núcleos de roca que se obtuvieron en varias zonas que se encuentran en el interior del cráter. Te recuerde que el cráter que está centrado en Chicxulú está ahora sepultado por varios centenares de metros de rocas más jóvenes. ¿Adivine qué pasó? Apareció el iridio. Apareció un montón de iridio. De hecho, hay una capa de 5 centímetros de espesor que tiene una cantidad especialmente elevada de iridio. Si usted se pone a revisar la literatura anterior sobre las evidencias de Chicxulú encontrará que en la mayoría de los lugares en donde se ha encontrado esta capa de iridio la capa tiene un centímetro medio centímetro a veces tiene unos pocos milímetros de espesor. Aquí se encontró una capa gorda. En esta capa gorda que tiene varias decenas de centímetros de espesor hay una región en el centro que corresponde a la fecha del impacto que es de 5 centímetros de espesor y que es extraordinariamente rica en iridio. El análisis de este núcleo fue realizado en laboratorios en Austria, Bélgica, Japón y Estados Unidos. Se involucraron a cuatro laboratorios independientes dicen los autores para estar seguros que la información es correcta. Se les pidió medir la presencia de distintos elementos químicos sin decir si había iridio o no y se pidió también hacer estudios radiométricos con técnicas que involucran elementos químicos radioactivos y que en otra ocasión describiremos. Usted puede calcular con mucha precisión la edad de una roca. Y los cuatro laboratorios dieron el mismo resultado. Las técnicas que se usan ahora son tan avanzadas que incluso se puede establecer con qué ritmo estuvo cayendo el iridio después del impacto. Se puede incluso decir si usted ve el tubo de roca ¿en qué momento ocurrió el impacto y durante cuántas décadas estuvo cayendo polvo? Parece que fueron como dos décadas cuando menos. Para que una explosión genere una cantidad de ceniza brutal tan grande que siga depositándose dos años después es que se trata de un diablazo enorme. A la hora de echar cálculos los números coinciden con lo que se sospecha del objeto que produjo el impacto en Chichiluf que se trataba de un objeto de más de diez kilómetros de diámetro que chocó contra la tierra con un cierto ángulo que al chocar contra lo que ahora es la península de Yucatán en aquella época era un mar poco profundo este objeto no solamente se evaporó cuando toda su energía de movimiento se convirtió de golpe en energía calorífica. Esta cosa de diez kilómetros de diámetro cuando menos diez kilómetros de diámetro se movía a una velocidad que podría ser de varias docenas de kilómetros por segundo. Piense usted que una bala de pistola se mueve a un tercio de kilómetro por segundo. Si este objeto se movía a diez kilómetros por segundo significa que se estaba moviendo treinta veces más rápido que una bala de pistola. Es una velocidad brutal. La cantidad de energía de movimiento que tiene una masa de roca de diez o más kilómetros de diámetro que se mueve a esa velocidad es inaudita. Simplemente piense cuánta energía de movimiento tiene una locomotora que se mueve a un centímetro por segundo. Trate usted de detenerla con la mano para que vea cuánta energía de movimiento lleva una locomotora que se mueve a un centímetro por segundo. Ahora imagínese una masa de roca del tamaño de una ciudad que se mueve a varias decenas de kilómetros por segundo. El impacto fue enorme. Bueno, ese impacto generó de golpe un pulso de calor brutal que no solamente evaporó al meteorito evaporó al material del suelo. En ese lugar había una gran cantidad de roca caliza. La roca caliza se forma por la lenta deposición de carbonato de calcio en mares tropicales poco profundos. 20, 30, 50, 100 metros de profundidad cuando mucho. La roca caliza que existe en esa región y que es de esa época es rica en azufre. Pero si usted estudia las rocas en el interior del cráter y el material que luego se fue cayendo en forma de polvo encuentra que prácticamente no hay azufre. Este es otro punto muy importante en favor de la teoría. Al chocar contra este mar poco profundo este meteorito habría evaporado a la roca del fondo del mar. Entre los materiales que hay en el fondo del mar en roca caliza hay uno que es especialmente peligroso para el ecosistema que es el azufre. Al evaporar al sobrecalentarse el azufre se combina rápidamente con el oxígeno del aire forma dióxido de azufre y el dióxido de azufre en contacto con la humedad natural de la atmósfera forma ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico forma pequeñas gotitas se forma una niebla de ácido sulfúrico. Esta niebla es especialmente efectiva para bloquear la luz del sol. Tanto o más efectiva que la ceniza. Esto ya lo sabemos gracias a erupciones brutales como la del pinatubo o la del monte chichonal en México que ocurrieron más o menos al mismo tiempo. La cantidad de ácido sulfúrico que lanzaron a la atmósfera generó una niebla tan efectiva para bloquear la luz del sol que el clima de la tierra cambió de manera importante por varios años. Y hay otro caso todavía más sonado el del monte Tambora en 1815. Fue una erupción tan brutal que nadie supo de ella porque las personas que podrían haberla visto fueron arrasadas por la explosión. Fue un estallido tan brutal que se removieron 100 kilómetros cúbicos de roca. Una fracción importante de ese material salió volando por los aires en forma de ceniza rica en óxido de azufre. Se formó una niebla de ácido sulfúrico que cubrió por completo al planeta y eso hizo que durante que el invierno de un año se empatara con el invierno del siguiente año. El año en el que estalló el monte Tambora se le llama el año sin verano. Se produjeron hambrunas en todo el mundo como consecuencia de esto, por cierto. Bueno, pues hay evidencia entonces de que el meteorito efectivamente cayó como se dice que cayó en lo que ahora es Yucatán y que tuvo el efecto que dijeron inicialmente la familia Álvarez con un detalle adicional. La explosión generó una gran cantidad de azufre que se quedó en forma de gotitas de ácido sulfúrico y por eso el polvo que luego cayó en el cráter está empobrecido en azufre. En opinión de muchos expertos este trabajo es el que acaba por demostrar que la teoría del impacto en Chicxulub es correcta. Parece que no se necesita más. No es necesario necesaria más evidencia para aceptar la teoría como correcta. Hace 66 millones de años la Tierra fue golpeada por un objeto enorme que generó un cambio climático brutal. Ahora, me falta otro trabajito que voy a mencionarle rápidamente relacionado desde luego con esta misma historia que acaba de ser publicado hace pocos días por la Universidad de Harvard en una revista también de gran prestigio. resulta que a la hora de ponerse a estudiar la posible trayectoria con la que entró este objeto a la atmósfera terrestre y a la hora de ponerse a estudiar la dinámica del sistema solar un grupo de investigadores localizó la posible fuente de este objeto parece que este objeto vivía en la nube de Oort esta nube gigante hecha de núcleos cometarios que está mucho más allá de Plutón. Continuamente los objetos que están en este lugar se salen de órbita por distintos motivos y comienzan a caer hacia el centro del sistema solar. Ahora, cuando uno de estos objetos pasa cerca de Júpiter la cosa se pone especialmente fea. El jalón gravitatorio de Júpiter frena a estos cometas que vienen cayendo desde muy lejos. Los cometas que no pasan cerca de Júpiter pasan cerca del Sol y se pierden para siempre en el espacio profundo. Llevan una velocidad tan grande que no vuelven a caer hacia el centro del sistema solar. Es muy poco probable que se encuentren en la Tierra en su camino. Pero si alguno de estos objetos pasa cerca de Júpiter el jalón gravitatorio de Júpiter en ciertas circunstancias puede frenar a este objeto y entra en órbita alrededor del Sol. Además muchos de estos objetos cuando son frenados por Júpiter entran en una trayectoria que los hace pasar muy cerca del Sol. El jalón gravitatorio del Sol muchas veces rompe a estos objetos y estos objetos quedan en una órbita que cuando mucho va más o menos a la altura de Júpiter a veces un poquito más allá están continuamente pasando cerca del centro del sistema solar y estos objetos se rompen en varios objetos más pequeños. entonces la probabilidad de que la Tierra se tope con alguno de ellos aumenta mucho pues parece que los números checan parece que el objeto que le pegó a la Tierra en lo que ahora es Chicxuluf hace 66 millones de años es uno un objeto que fue generado por este fenómeno y es un fenómeno que sigue vigente así que sí podría volver a pasar por eso es importante darle dinero a la ciencia no solamente para que encuentre solución para pandemias como la de COVID-19 en un año en lugar de los 15 que antes tomaba el hacer una vacuna sino que también para que contemos con más información para poder protegernos de estas granizadas endemoniadas que vienen de los límites del sistema solar. Gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enrique-gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias y enrique-gannem y enrique-gannem www.elexplicador.net www.elexplicador.net